En este tutorial se mostrará cómo crear su usuario del portal transaccional. Para acceder al portal transaccional, diríjase a la dirección www.comprasdominicana.gov.do. Si desea mayor información, ve el tutorial Cómo acceder al portal transaccional. Para crear su usuario, deberá ingresar al portal transaccional y pulsar la opción Registro. En esta pantalla visualizará los pasos a seguir para crear su usuario. En el paso 1, Registrar usuario, aparecerá un formulario en el que deberá completar los campos requeridos y pulsar Continuar. En el paso 2, Confirmar registro, activará su cuenta siguiendo las indicaciones detalladas en el mensaje enviado al correo electrónico registrado en el paso 1. Desde allí, deberá pulsar el enlace que lo conducirá al paso 3 del formulario, Crear o solicitar acceso a una entidad. En esta pantalla, colocará los datos de usuario y contraseña registrados en el paso 1 y luego pulsará el botón Entrar. La plataforma le mostrará el formulario de primera sesión de usuario, donde confirmará sus datos y cambiará su contraseña. Igualmente, deberá marcar la casilla al pie del formulario, aceptando los términos y condiciones de uso de la plataforma. Una vez actualizados los datos, deberá pulsar el botón Guardar y Continuar. Inmediatamente, la plataforma le presentará las opciones de Solicitar acceso a un proveedor ya registrado y Registrarse como nuevo proveedor. ¡Y listo! ¡Ya ha creado su usuario del portal transaccional! Puede obtener mayor información accediendo a la sección de ayuda a través de la siguiente imagen. También podrá contactar a Asistencia Técnica de Contrataciones Públicas llamando al número 809-682-7407 o enviando un correo electrónico a la dirección asistenciatecnica arroba dgcp.gov.do Vale, de acuerdo. Pero es su obligación moral. Lo vean o no lo vean sus nietos es su obligación moral. Trabaje por mejorar la calidad de la democracia, por reducir la desigualdad, por introducir cada vez mayor desarrollo moral en su sociedad. Invierta en educación, en educación cívica, en ética. Segundo conjunto de medidas vinculadas a la lucha contra la corrupción tienen que ver con la prevención. Y aquí es donde se sitúa la gestión de los conflictos de interés. Y en el ámbito de la prevención que es lo que hay que hacer es desarrollar políticas de transparencia, hay que desarrollar políticas de rendición de cuentas, hay que establecer medidas adecuadas de gestión de los conflictos de interés, hay que desarrollar códigos éticos, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera gran vía de lucha contra la corrupción tiene que ver con la detección e investigación. Hay países que tienen muchas normas pero que detectan mal la corrupción. Y la investigan peor. Y entonces uno se encuentra con que, bueno, pero si han salido casos y por qué al final no hay ningún procedimiento penal o judicial abierto, ¿no? O por qué sabiendo que hay mucha corrupción, al final no hay casos de corrupción en las cortes penales. Bueno, es un problema de detección y de investigación. Para ello es muy importante que tengamos denuncias y hay que proteger a los denunciantes. Es un elemento fundamental de la lucha contra la corrupción. Pero para eso también necesitamos una policía muy bien formada que sepa investigar estas situaciones. Y necesitamos una fiscalía, un ministerio público muy especializado. Y probablemente jueces de instrucción muy bien preparados para hacer esta investigación. Con lo cual ahí tenemos un campo también extraordinariamente importante. Y finalmente el último elemento de lucha contra la corrupción es la sanción. Las sanciones penales duras, rigurosas. Ver a la gente en la cárcel. Ver a los corruptos en la cárcel nos da una gran satisfacción. No es que seamos malos, pero es que nos gusta verlos en la cárcel. Y si conseguimos recuperar el dinero, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Eso da a la sociedad una sensación de que, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? Ya los tenemos en la cárcel, se ha recuperado el dinero, la cosa empieza a cambiar. Entonces, ese tipo de sanciones penales para los casos más graves y luego sanciones administrativas para los casos menos graves. Dimisiones, donde tiene que haberla. Y usted, yo no me he llevado de dinero, ¿sí? Pero usted no me ha falsificado la declaración de bienes. Pues dimitido, lo siento, pero este es el juego, ¿no? Bueno, total, que esta sería la introducción que quería hacerles a este complejo mundo. Ahora entramos en conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? En el ámbito público, pero esto también es muy importante en el ámbito privado, como luego verán en la segunda parte, verán que la gestión de conflictos de intereses no es solo algo del sector público. Las mejores empresas hoy en día tienen políticas de conflicto de interés muy rigurosas. Muy rigurosas. Yo el otro día hablaba con la presidenta de Siemens en España. Me decía lo siguiente. Siemens, como ustedes saben, tuvo un momento muy difícil, con unos casos de corrupción muy importantes. Hubo incluso algún suicidio de directivos de Siemens. Entonces, iniciaron una política muy seria, muy rigurosa, de cumplimiento de toda una serie de normas éticas y de lucha contra la corrupción en la organización. Me decía la presidenta de Siemens, cuando se produjo la oleada de dimisiones y se lanzó toda la política de integridad de Siemens, yo me encontré un día con un político al que conocía, que ocupaba un cargo en el gobierno, y me dijo lo siguiente. Bueno, pues vamos a tomar un café. Y le dije yo, vale, un café, pero nada más, porque como mucho yo puedo gastarme en interacción con un político 10 euros. A partir de ahí tengo que declararlo y tengo que demostrar que no hay conflicto de interés. Es decir, que en el sector privado se regula muy seriamente. Ahora mismo hemos tenido otro ejemplo, como el congreso del CLAD en España. CLAD saben que es esta organización que se dedica al análisis de la administración pública en América Latina. Es un organismo internacional. Y después de muchos años volvimos a tenerlo en España. Y fue la primera vez en la historia que no tuvimos una gran fiesta de clausura del congreso. Resulta que el país que tiene la renta per cápita de todo el CLAD más alta es el único que no hizo la fiesta. Y yo le preguntaba al ministro, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué no hemos tenido fiesta? Y me dijo, primero, porque no teníamos en el presupuesto dinero para fiestas. Yo no iba a meter dinero para fiestas en el presupuesto. Y segundo, porque no había ninguna empresa privada que pudiera aportar dinero porque le generaba un conflicto de interés. Las empresas no pueden dar dinero a la administración porque eso implica que le dan el dinero para obtener contratos. Y eso está prohibido. Entonces, fíjense cómo está cambiando la situación en el mundo privado. Pues en el mundo público igual, ¿no? Es un conflicto entre obligaciones públicas e interés privado que puede indebidamente influir o dar la imagen de que influye en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. Y este es un elemento muy importante. El conflicto puede ser aparente. Puede darse, pero no se da el conflicto. Pero en el momento que hay un conflicto aparente, ya tenemos que actuar. Y esto está viéndose en casi todas las legislaciones. Si usted da la apariencia de que hay conflicto, aunque no lo haya, tenemos que intervenir. Si hay la apariencia de que usted puede estar actuando para beneficiarse personalmente o a una empresa en la que su mujer es directiva o en la que su hijo es gerente, etcétera, pues ya tenemos un problema y ya tenemos que gestionarlo y empezar a tomar medidas. Aunque no haya realmente un conflicto riguroso que pueda llevarle a usted a actuar promoviendo el interés privado sobre el interés general, ¿no? En consecuencia, el conflicto puede ser aparente o puede ser potencial. En ocasiones, hay que actuar antes de que se produzca el conflicto. Y esto es un tema muy complicado porque les planteo un caso real, ¿no? Se nos planteó recientemente, ¿no? En España. Alguien me dice, mire usted, yo tengo que decidir sobre un contrato. Normalmente, yo creo que lo va a ganar esta empresa. Pero resulta que mi mujer que está en esta otra empresa va a ir de directiva a esta empresa que va a obtener el contrato. Y va a ir dentro de diez días, quince días. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque cuando llegue el momento y se conozca el contrato, resulta que su mujer ya va a estar ahí. Y van a pensar que a lo mejor lo han atraído por el contrato que usted... Bueno, pues ya tenemos un problema. Usted, para empezar, se tiene que abstener en esta decisión. Tiene que salirse. No puede participar en absoluto. Diga expresamente que se ha abstenido, que no va... Tenemos que buscar medidas porque tenemos un conflicto potencial. Bueno, pues, el tema de los conflictos, como ven, es más complicado que simple y llanamente una situación en la que el caso más típico dice, me han nombrado director general de farmacia, gobierno dominicano, y tengo diez farmacias en Santo Domingo. Tengo un conflicto de intereses, claro. Ese es un caso muy típico, pero los casos son más sofisticados, muchas veces, y más complejos. Bien. ¿Qué medidas estamos viendo a través del análisis comparado que son fundamentales para prevenir, para regular, incluso para sancionar los conflictos de interés? Y vamos a ir una por una viéndolas. La primera es la restricción de empleos públicos o privados adicionales al principal empleo público. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay que saber gestionar adecuadamente todo el sistema de incompatibilidades. Si usted tiene un cargo público de alto nivel, usted es incompatible con todo otro cargo público, salvo casos excepcionales, en las que se tiene usted que hacer cargo aparte de su cargo público de otro sin cobrar, que puede ocurrir, ¿no? Pero en principio, usted una vez que tiene un cargo público de alto nivel es incompatible con cualquier otro cargo público, pero también a lo mejor con cualquier otro cargo en el sector privado. Con cualquiera. Eso le incompatibiliza a usted para todo. Eso, como verán, se da en casi todos los países que hemos analizado, ¿no? Es decir, altos cargos, jueces, tienen que dedicarse exclusivamente a su cargo y no tienen posibilidad de compatibilizar con empleo público o con empleo privado. En Alemania, sí nos encontramos un caso excepcional y es que los jueces podían en Alemania, por ejemplo, además de su trabajo podían en ocasiones hacer labores de mediación privada. Y eso se les permitía en determinados casos. Fuera de su labor podrían hacer de mediadores en disputas privadas. Fuera de ese. Pero es un caso muy... En este tutorial se mostrarán los pasos a seguir para inscribirse en línea como proveedor del estado. Para acceder al portal transaccional, diríjase a la dirección www.comprasdominicana.gov.do. Si desea mayor información, ve el tutorial Cómo acceder al portal transaccional. Para inscribirse en línea en el registro de proveedores del estado, deberá ingresar al portal transaccional con su usuario y contraseña y pulsar el botón Entrar. De no poseer usuario, diríjase al tutorial Cómo crear usuario del portal transaccional. Inmediatamente, la plataforma le presentará dos opciones. Para inscribirse en línea como proveedor, deberá seleccionar la opción Registrarse como nuevo proveedor y pulsar el botón Continuar. A continuación, completará el formulario con los campos requeridos según el tipo de persona seleccionado y pulsará el botón Validar. En caso de tener un acuerdo de pago, deberá seleccionar la opción Sí y adjuntarlo en este paso. Una vez agotado este proceso, deberá pulsar el botón Registro de nueva empresa. Inmediatamente, la plataforma le llevará a un nuevo formulario donde colocará las informaciones y anexos referentes a la inscripción de su registro de proveedor y opcionalmente de su registro de beneficiario. Al finalizar, deberá marcar la casilla Aceptar los términos y condiciones de uso y pulsar el botón Enviar. Con este código, podrá dar seguimiento a la gestión de la misma en el área de análisis del registro de proveedores del estado. Podrá visualizar el estado de su solicitud pulsando las opciones Menú, Solicitudes de ERPE y Estados de mis solicitudes. Una vez aprobada su solicitud de inscripción, recibirá una notificación a su correo electrónico registrado, desde donde deberá pulsar el enlace que lo conducirá a la página de inicio del portal. En esta pantalla, colocará sus datos de usuario y contraseña y luego pulsará el botón Entrar, donde accederá a su escritorio virtual y confirmará la creación de su registro de proveedores del estado. ¡Y listo! Ya se ha inscrito en el registro de proveedores en línea. Para acceder a las demás funcionalidades de la plataforma, diríjase al tutorial cómo solicitar membresía a una entidad proveedora. También puede obtener mayor información accediendo a la sección de ayuda a través de la siguiente imagen. Para contactar a Asistencia Técnica de Contrataciones Públicas llamando al número 809-682-7407 o enviando un correo electrónico a la dirección asistenciatecnica arroba dgcp.gov.do. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!